Hola estudiantes, ¿cómo están hoy? Por favor abren su página 40. En su página 40 tenemos un texto sobre Mozart, ¿lo conocen? Es un músico. Y vamos a necesitar sus stickers de la página 119. Ahí está lo que podía hacer Mozart en estos años. Entonces vamos a leer, vamos a buscar esta información. Entonces les he dicho que a veces no es necesario leer todo, pero sí escanear el texto. Voy a tomar mi lápiz para identificar las fechas, ustedes lo pueden hacer con un marca textos. Y bueno, yo ya tengo la primera fecha. Las fechas las podemos partir en dos para decir el número más fácil. Puedo decir 1756. ¿En 1756 qué pasó? Mozart was born. Mozart nació. Entonces yo pongo las stickers de Mozart cuando nació. Ahora nos pregunta 1759. ¿Qué hizo Mozart? Nosotros tenemos aquí, ¿cuántas fechas? Tenemos dos fechas nada más, ¿verdad? La otra sería 1791. Que dice, he got sick and died. Murió. Entonces ahí ponemos donde está, en la tumba. Bueno. Y a la edad de 35. Luego viene otra fecha. 1781. Mozart moved to Vienna. En 1781. He gave piano lessons and conducted orchestras. Ahí está en la orquesta, dirigiendo a su grupo. En 1781, antes de morir. ¿Qué más? Bueno, también nos dice, no nos viene fecha, pero nos dice, when he was three years. Cuando tenía tres años. Entonces aquí pasó a los de este. En el 59 ya tenía tres años, ¿verdad? Entonces dice, he could play the piano very well. Ya podía tocar piano muy bien a los tres años. When he was five, a los cinco, o sea, in the 1761, he could read music. Podía leer música. Es decir, con las notas musicales. ¿Qué más? When Mozart was six years old, cuando tenía seis años, he traveled all over Europe with his father and his sister. A los seis años ya viajaba por toda Europa con su padre y su hermana para tocar a los reyes y las reinas. ¿Cómo ven? Y él aparte podía hablar. Mozart could speak 15 languages. 15 idiomas. Él sí era un, pues era muy, muy inteligente. Ahora vamos a escuchar un audio. Y vamos a marcar palomita o tachita lo que podía y no podía. Aquí estamos usando el could para lo que podía ser en el pasado. Y couldn't para lo que no podía ser. Entonces vamos a escuchar y ponen palomita o tachita. Track 19. When Mozart was a child, he could learn a piece of music in 30 minutes, but he couldn't tie his shoelaces. He could play the violin, but he couldn't solve math problems. He could speak many languages, and he could also compose music. Ok, so he couldn't tie his shoes. Él no podía atarse los zapatos cuando era niño. And he couldn't do math problems. Tampoco podía hacer problemas de matemáticas, pero sí podía leer notas, podía hablar 15 idiomas. ¿Verdad? Muy interesante. Les recomiendo que escuchen música de Mozart para que lo conozcan. Es música clásica. Igual les puede servir mientras hacen tarea. Vamos a ir a su practice book en la página 40. En esta página van a leer sobre otro genio que es Albert Einstein y van a completar la tabla. Van a usar, van a completar las oraciones sobre lo que podía ser a los 5, a los 6, a los 9 y a los 19. ¿Cómo vamos a saber? Porque en el texto dice, Entonces van a escribir la oración completa de lo que podía ser desde la edad. He couldn't pass his son for the public team. Todo eso en los 19 años. Entonces aquí está la información. A los 9, a los 5, ¿sale? Y después vas a responder sobre ti estas preguntas. ¿Qué podías hacer when you were 3 years old? Cuando tenías 3. ¿Qué no podías hacer a los 3? ¿Qué no podías hacer a los 3? Cuando tenías 7, ¿qué podías hacer? Pregúntale a tu mamá. Por si no te acuerdas. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Thank you very much and have a nice day. Bye. 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 Gracias.